3, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera de combate! ¡Taspaso de vida! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera de combate! ¡Taspaso de vida! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se acabó! ¡La victoria es para el equipo rojo! ¡Suscríbete al canal!